¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Excelente! ¡Tartas acaban de retirarte de V4! ¡Ay, Rexien! Justo acabas de entrar en el momento perfecto para este chisme. Hoy es día de Chisme Express. Resulta y resalta que hoy tenemos Sland, Juegos Estafa y además Rivers y Mariana. Primero que nada, a los de YouTube, vénganse para Twitch. Ya se la saben, directo casi todos los días, 6 de la tarde, hora de México o 7 más o menos. ¡Primer anuncio! Los Sland este miércoles serán anunciados, serán presentados. Así que estamos listos para el chismecito y el salseo que se va a generar. ¡Compadre, patrón! ¿Qué compadre? Don Patrón Digref, ¿qué pasó? Díganos, ¿de a cuánto nos va a tocar este año? ¿A quién tenemos que funar y criticar este año cuando se meta con los Sland? ¡Amigos, esta semana tenemos el anuncio oficial de los Sland! ¡Efectivamente, habéis resuelto el enigma! Se viene chisme. Se viene chisme, papá. Ya sabéis que se pusieron varias pistas en el Twitter de los Sland. Una fecha, un lugar, una hora, tiki-tiki. Y el 13 de diciembre, es decir, este miércoles a las 5 de la tarde en el canal de Digref nos... Caerán las lágrimas. Caerán las lágrimas. Este miércoles 13 de diciembre a las 5 de la tarde en el canal de Digref caerán las lágrimas. No sé quién es este Pintamonas, la verdad. Se hará el anuncio oficial de los premios Sland. Me gusta, me gusta. Me alegro mucho y me pone cachondo. Predicción. Desde ahorita va a haber polémica con Streamer del Año. Principalmente con Streamer Revelación. Y... Alguien se va a pelear con Juan Guarnizo. Bueno, esa es mi quiniela. Esas son mis tres predicciones. Luego le podemos agregar algo más, pero esas van a ser mis predicciones. Y hablando de predicciones, no sé si se acuerden que yo hace algunos días les subí este video de aquí. The Day Before. Cuidado con esta basura estafa. Bueno, yo tengo voz de profeta. Resulta y resalta que estos hijos del coño hace cuatro días publicaron el videojuego. O sea, publicaron el juego en Steam el 7 de diciembre. Y hoy ya lo quitaron. Sacaron un comunicado en el que dicen que The Day Before falló de manera financiera. Que no tienen fondos. Que van a utilizar el dinero para pagarle a sus inversores y a sus partners, a sus socios. Y entonces quitamos el juego, nos llevamos el dinero y gente, jodanse. Básicamente. Y fue lo que les dije. Les dije, este juego es una mierda. Este juego es una estafa. Desde hace años se sabe, se ve desde lejos que este juego es una puta estafa. Y por eso les dije, no lo compren. Y ponen un mensaje final de que queremos agradecer a todos por el apoyo. Y que han sido unos años muy difíciles. Y que no sé qué. Y que ponen aquí que abrieron el estudio en no sé qué año. Y que sacaron no sé qué otra cosa. Y que en 2023 sacaron el The Day Before. Una mierda. Una mierda. Este juego fue una estafa. A más no poder. Y se los dije. Ahora. La gente de Day Z. Se sacaron la picha. Y pusieron. Hoy queremos celebrar sin ninguna razón el 10 aniversario de Day Z. Les queremos agradecer. Ha sido una época. Perdón. Una década de pasión. De creatividad. De un gran apoyo por parte de la comunidad. Ha sido una gran maravilla. Hemos hecho un survival mundo abierto buenísimo. Y obviamente es una clara burla hacia la mierda de juego que fue The Day Before. Porque ponen lo mismo. En 2012 empiezan el desarrollo. En 2013 sacan el Early Access. En 2018 sacan la 1.0. En 2019 sacan el DLC de Livonia. Y en 2023 cumplen 10 años. Y lo mismo con la gente de Roost. Básicamente los de Roost sacaron. Agarraron el comunicado de los de Day Z. Y en lugar de poner Day Z ponen Roost. Aquí cambian lo del vehículo. Y en lugar del equipo de Day Z ponen Roost. Y estos en verdad son juegos buenos. Son juegos de gente basada. Y son juegos que si bien es verdad empezaron algo parecido como Day Before. Que empezaron pidiendo dinero y la chingada. Esto es gente que sí se tomó en serio su juego. Y que terminaron sacando unos putos juegazos. Que como son el Day Z y el Roost. Pero bueno. Para terminar la sección del Chisme Express de ahorita. Ya lo sé lo delicito. Ya. Me han estado pasando este clip wey estos últimos días. Y este. Irá loco. Les voy a poner primero el clip. Y luego les digo que pedo. Básicamente en estado de que Tartaja, Tartaja. Rivers y Mariana ya no se hablan. Rivers y Mariana ya no se hablan. Y la chingada. Ok. Vamos a ver el clip. Gente, los bandos no contestan. Ya les dije muchas veces. Literalmente no contestan. No contestan. Gente, repito. El Mariana no contesta. Ok. Espero que la música de fondo no tenga copyright wey la verdad. Es que lo digo y lo spamean. Y lo digo y lo spamean. ¿En qué idioma? En. En. Me encanta cuando mis compañeros se ponen esquizofrénicos. El Tartaja tampoco contesta. ¿Perdona? Yo no tengo ningún mensaje tuyo. Ok. Sigue spameando lo mismo, gente. Osvaldo no me contesta. Hace mucho tiempo. ¿Qué tal, Jau? Bienvenido. Así que. Ya está. Sí, lo entendí. ¿A poco sí, mi amor? Por favor, no spamean. No spamean. No spamean. Ey, ¿por qué estás chiquito? ¿Por qué estás chiquito? Pues porque así es, güey. Y bueno, total. Como este, me han salido varios en TikTok. No seas mamón, güey. La de teorías que he visto, güey. O sea, desde masonería hasta calle, ese pendejón. Desde pinche masonería hasta secuestros, crimen organizado. No, 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 güey. O sea, la cantidad de teorías que he visto yo en TikTok es una maravilla. O sea, la más levesita. O sea, gente, por ejemplo, acusada. O sea, la típica, güey. No, de que no, es que el Mariana le deja de hablar porque no puede soportar el amor entre producción y Rivers. Y es como de que a la verga, güey. Reláquense un chingo. Y luego la de no, es que el Mariana tiene Jaina. Y es el típico güey que cuando tiene Jaina manda a la verga a sus compas. Y es como, cabrón, ¿tú cómo sabes eso? O sea, ¿desde cuándo tú conoces al Mariana, puñetas? Mi favorita es la de... No, es que claro, el Mariana se ha estado dando cuenta que Rivers se junta mucho con Ari, con Ama y con Juan. Y por eso los manda a la verga. Porque son una mierda de personas. Y que no sé, Jaina es novia. Y por eso los manda a la verga. Porque ya sabe que Ari y que Ama son una mierda. Y Don Abelardo, y la élite, y a huevo. Y es como de... Cabrón, o sea, son... Sí saben, ¿no? O sea, que el Mariana forma parte de Randy, ¿no? Y que el Mariana también se junta con esta... O sea... Yo es que... Yo es que... Yo es que... Verdad, güey, o sea, no, no, no... Decían que Osvaldo ya no se juntaba con los colgados de su favor. Ya, o sea, es que... La neta, te lo juro. O sea, las teorías son una maravilla, güey. O sea, son geniales. Hubo un comentario, güey. Este fue mi favorito. Ese estaba como para Wattpad. Era una morrilla que tenía de foto de perfil a Rivers. Y ponía... Es que el Mariana mandó la chingada a Rivers. Porque como él está enamorado de ella. Y ahora Rivers va con Ari y con Ama. Y entonces ellas juntas se quieren... O sea, se estaba haciendo una pinche historia. No por gráfica, güey. La morrita. Y así que, güey, qué pedo con tu vida. O sea... Ve a abrazar un árbol. Yo qué sé. O sea... Por favor. Por favor. Oh, hay otra teoría. Leo, bienvenido. De que ya no está en Randy porque no fue a la posada. Es que... O sea, hay mucho tiempo libre. Supongamos que sí, güey. Supongamos que el Mariana ya no quiere estar en Randy. Y que quiere ir por su lado. ¿Qué tiene de...? O sea, ¿cuál es el pinche problema, güey? O sea, es lo que les he dicho siempre, güey. O sea, si se preocupan por este tipo de pendejadas, güey. O sea, tienen mucho tiempo libre. O sea, si tu preocupación en el día es... El Mariana y Rivers ya no están haciendo colaboraciones. Güey, tienes demasiado tiempo libre. Y deberías de empezar a dedicarle a otra cosa. Güey, la falta de comunicación podrá ser por cualquier cosa. O porque el Mariana anda tragando pito. O a lo mejor sí tienen pedos entre ellos. Pero adivinen qué, güey. Esos pedos son entre ellos, güey. O sea, ustedes dedíquense a disfrutar del contenido. Y ya está, güey. O sea... Revisa las historias del Mariana. Está con el Aldo. Es que la gente se hace unas pinche chacetotas monumentales. Son monumentales a dos manos, güey. O sea, como si les alcanzara. Pero se las hacen a dos manos. Y es como... ¡Loco! Güey. O sea, búscate un trabajo. Un hobby. O... 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 Tírate de un puente. Bueno, no. Pero o sea... Pero tírate de un puente. Yo qué sé, güey. O sea... Ya están llegando a un punto que es ridículo. O sea, las novelas están bien vergas. Y yo me cago de risa leyéndolas. Principalmente en TikTok. Y también la cantidad de odio es maravilloso. Pero... Las novelas lo compensan, güey. La verdad se los digo. Mi favorita es esa. La de la morrilla. Que tenía la foto de la Rivers. O sea, se aventó un Wattpad maravilloso. Pero bueno. No sé, güey. O sea, ya es que... De verdad. O sea, no sé si decir que bombardeen TikTok. O que bombardeen Tlaxcala. O a Carla Panini. O sea, no sé cuál es la solución aquí, güey. Lo verdad. O qué es lo que tenemos que bombardear para que esto se acabe.